Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el GatoTol Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y bienvenidos a una nueva actualización de Taikin Toon en Busca del Oro. Estamos en la nueva actualización de las Fuerzas Fantásticas y aquí tenemos dos super trajes nuevos. Tenemos el super traje de Tom y el super traje de Ginger que se parece mucho al traje de Batman. Fijaos en Ginger, oh, está chulísimo, me encanta. Y ahora vamos a probar este nuevo super traje, vamos Ginger, a matar a todos esos mapaches. Tenemos que acabar con el mapache malvado, tenemos que buscar a ese jefe y acabar con él. Vamos Ginger, vamos. Tenemos que coger todos los relámpagos de Flash, de esta manera obtendremos premios. Ahí está el mapache, voy a acabar contigo. ¡Wow, super casco! ¡Wow, fijaos el casco, ahora soy invencible, esto es genial! El casco me da superpoderes, de esta manera nadie podrá acabar conmigo. ¡Wow, ahí está el jefe mapache, tenemos que acabar con él! ¡Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él! Tenemos que tirar de todas las bombas, vamos, explotar esa bomba a la cabeza y acabar con él. ¡Vamos Ginger, tenemos que explotar ese camión! ¡El jefe mapache está sufriendo mucho, podemos acabar con él! ¡Sí, tirad de la bomba, toma! ¡Hemos explotado el camión y ahora es una avionita! ¡Ahora está volando, tenemos que acabar con él! ¡Fijaos en mi avión, es chulísimo! ¡Vamos! ¡Tenemos que tirar todas las bombas, dispara, vamos! ¡Le he tocado, le he tocado! ¡Está a punto de caer! ¡Vamos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Un golpe más! ¡Sí, hemos acabado con el malvado mapache! ¡Toma! ¡Hemos acabado con él! ¡Este super traje es chulísimo! ¡Uuuh! ¡Y ahora tengo la avioneta! ¡La avioneta de Super Jinja! ¡Qué guapa! ¡Fijaos la velocidad que coge! ¡Está chulísima esta avioneta, me encanta! ¡Parece la avioneta de Batman! ¡Qué chula! ¡Guau, qué guapa! ¡Estamos a punto de completar esta misión! ¡La verdad es que me está encantando este super traje de Jinja! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, me he chocao! ¡Me he chocao! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Vamos, Jinja! ¡Oh, tirachinas! ¡Tenemos que montarnos en los tirachinas! ¡Qué chulo! ¡Estamos a punto de completar esta misión! ¡Guau, qué guapo! ¡Vamos, que no queda nada! ¡Misión completada! ¡Hemos acabado la misión y la hemos completado! ¡Así se hace Super Jinja! ¡Y ahora vamos a probar a Super Tom! ¡En este nuevo super traje! ¡Vamos a ello, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Acaba con todos esos mapaches! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Tom! ¡Salta! ¡Salta! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Como veis, ahora llevo el imán! ¡El oro viene hacia mí! ¡Ahí tengo al mapache! ¡Voy a acabar contigo, mapache malvado! ¡Oh! ¡Oh! ¡El casco! ¡Ya tengo casco! ¡Ya tengo casco! ¡Soy invencible! ¡Oh! ¡Estoy en un nuevo mundo! ¡Fijaos! ¡Pasan trenes! ¡Cuidado! ¡He viajado al pasado! ¡Fijaos! ¡Estoy en el sitio de los trenes y los viajaros de los vagones! ¡Qué bueno eres, Super Tom! ¡Sigue así! ¡Como veis en este nuevo traje! ¡Tú se parece mucho a Flash! ¡Parece un galápago humano! ¡Coge la velocidad del alumto! ¡Cógela! ¡Vamos! ¡No, Pachi, no escapes! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Ven a mí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Voy a acabar con ese empapache! ¡Vamos, Tom! ¡Lo están haciendo genial! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las camionetas! ¡El avión! ¡El avión! ¡Sí! ¡Tenemos el avión de Super Tom! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Y ahora cogeremos todo el oro! ¡Vamos! ¡Sigue así, Tom! ¡Vamos a completar la misión! ¡Oh, que bueno! ¡He conseguido mucho oro! ¡Casi tenemos 1400 oros! ¡Dios mío! ¡Lo he conseguido todo! ¡Eres genial, Tom! ¡Sí! ¡Hemos conseguido la caja! ¡Se le hemos quitado el empapache! ¡De esta manera hemos conseguido completar la misión! ¡Lo hemos conseguido, amigos! ¡Tenemos la misión completada! ¡Así se hace! ¡Todo de él es el mejor! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización! ¡Con estos dos nuevos super trajes! ¡Hemos completado la misión! ¡Lo hemos conseguido, amigos! ¡Y ahora sí! ¡Completado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!